Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wiltrin Jose y esto es Wilteporte Antes de comenzar a ver este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Prospecto Dominicano que ha recibido dos bonos billonarios y que aún no ha jugado ni doble A A continuación En este video te explicaremos con lujos y detalles, ya que es uno de los casos que hasta nuestro conocimiento no había ocurrido antes Nos referimos al Prospecto Dominicano Junior Severino, quien ya ha recibido dos bonos super millonarios por dos equipos diferentes Cabe destacar que el Prospecto Dominicano aún no ha jugado ni doble A y ya tiene 22 años Siendo firmado por primera vez a sus 16 años en 2016 En diciembre del año 2017, los mellizos de Minnesota llegaron a un acuerdo con Junior Severino Un jugador de cuadro que ya tenía 18 años en ese momento A Severino se le concedió la agencia libre en noviembre de 2017 Después de que las grandes ligas penalizaran a los bravos de Atlanta por infracciones cometidas en el mercado internacional El acuerdo de Minnesota con Severino tuvo un valor de 2.5 millones Firmado originalmente durante el periodo de firmas internacionales 2016-2017 Severino era parte de un grupo de prospectos que firmó con Atlanta 13 de los cuales el club se vio obligado a renunciar como parte de las sanciones impuestas por la MLB Después de una investigación de dos meses, MLB concluyó que el club eludió las reglas de firmas internacionales durante cada uno de los últimos tres periodos de firma Severino era el séptimo ex prospecto de los bravos de Atlanta en firmar con un nuevo equipo en las grandes ligas En ese momento, en su primera temporada, tuvo un promedio combinado de 2.70 Con 25 atrabases en dos niveles de novato en el año 2017 Su primera temporada en el béisbol profesional Severino, oriundo de Santo Domingo, República Dominicana Firmó originalmente con los bravos por 1.9 millones en el año 2016 Y no tuvo que renunciar a su bono original Por lo que Severino, podríamos decir que ya tiene en sus bolsillos Un bono de 1.9 millones firmado en 2016 con los bravos de Atlanta Más uno de 2.5 millones recibidos de Minnesota en 2017 Jugó tanto en la Liga de la Costa del Golfo como en la Liga Dominicana de Verano Ambas de novatos con un salario mensual de 1.100 dólares y 850 respectivamente En 2018 jugó en el nivel de Rookie Appalachian League Con la filial de Minnesota Donde batió 2.63 con 8 honrones en 49 partidos Para el año 2019 jugó en la Rookie y Clase A Donde en un total de 28 partidos Apenas batió promedio de 2.40 con 1 honrón y 8 dobles Como ya sabemos, en el año 2020 no se jugaron los niveles menores De los equipos de Grandes Ligas Por lo que Severino no vio acción Pero en la temporada pasada del año 2021 Jugó para dos equipos Donde tuvo promedio combinado de 2.73 8 honrones, 70 carreras impulsadas 99 hits en 363 turnos Este año 2022 Al momento de realizar este video Se encuentra en el nivel de Clase A Donde tiene promedio de 2.37 2 honrones, 14 carreras impulsadas 22 hits en 93 turnos al bate En la temporada pasada del año 2021 Junior Severino en la organización de Minnesota Ocupaba el puesto número 25 entre todos sus prospectos Y se esperaba que pudiera llegar a Grandes Ligas En el año 2023 Pero este año 2022 Fue sacado de la lista De los 30 mejores prospectos de Minnesota Bueno mi gente Y esto ha sido todo por hoy Si te gustó este video No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros contenidos Yo soy Wilfin José Y esto fue Wil Deportes